Caranita turbo amigos, tranquilitos, tranquilitos, llevo tres cara a cara seguido, me va a explotar la cabeza Vamos a jugar este fantástico F por el chaval que se ha puesto, el Ignus en vez del Rock'n'Bolding F por el amigo Darth, F por Darth Bueno gente, vamos allá ¿Cómo? Ah, seguimos por aquí, hostia Hostia como me ha salido, ¿no? Ojo, ¿verdad? ¿Eh? Seguimos para atrás ahora Como me he metido por la carrerera por toda la cara, eh Vale, es una carrera creada por el amigo... ¿Cómo se llamaba el chaval que ha creado esto, tío? La última vez que jugamos de él me gustó, eh Parece que las carreras... O sea, este chaval crea unas carreras que parece que van a ser una mierda Pero después la juega y están guapas, ¿sabes? Ah, es al atardecer la carrera, me gusta un poco, eh Ojo Vale Germán se llama, grande Germán Pues eso, tiene unas miniaturas un poco raras la carrera, pero después la juega y están guapas Así que guay Son 81 puntos de control Cuidadito Ya me fui a la mierda Ya me fui a la mierda Vale Primer saltito Ahí arribita Dime que llego, porfa No llego, ¿verdad? Porque soy un bobolón Si me llego, cabrón, soy el mejor Hostia, como he llegado, eh La madre que me parió Vale No lo he pillado Estaba reapareciendo a ver si lo pillaba, pero no lo he pillado, tío Qué pena, eh Bro, bro, voy a asegurar Hago así, eso es Vale, voy a intentar caer de tal manera que no tenga que reaparecer Vale, es que hay un poquito raro Vale, creo que es buenísima Ahí está, me pongo primero, eh Bueno, primero no, porque está aquí el primero Pero ya me entendéis Ah, que tengo que llegar ¿Cómo? Ah Hay que entrar por el tubo este Vale Entro, espérate Vale, no entro Vale, hay que entrar por el tubo ese Hostia, cuidado, eh Aquí se complica, eh Para después pillar el punto A ver, a ver, a ver Cómo lo hacemos Porque entrar por el tubo este También te digo Entrar por el tubo O yo mejor subiría por arriba Reboto con esto Y me como una buena bérdida, cabrón Porque también rica, ¿sabes? Hostia, era buenísima, hermano Se nos ha escapado uno, eh Se nos ha escapado uno, tío Encima no recargo el turbo ¡Me cago en todo! Se nos está liando Se nos está liando, chavales Se nos está liando un poco, eh La verdad, las cosas como son El salto es una mierda, bro Vale, por favor Es buenísima Venga, va Simplemente hay que caer más o menos bien Vale, vale, vale Rectifico Meto aquí el turbo ¡Brother, me lo puedo creer, Abel! ¡Hostia, Abel! ¡Quítate del medio, gordo! A ver, quítate del medio Pedazo de gordo ¡Madre mía, el gordo! ¡Madre mía, el gordo! Nada, tío El primero se nos escapa muchísimo Por culpa de Abel Pollas Tío, es que me cago Vale, creo que entro por el agujero No entro Pero recargo aquí el turbo, cabrón Dime que llego Dime que llego Dime que llego Dime que llego Dime que llego, ahora sí Pero, pero, porque siempre Dime que llego Dime que llego Dime que llego No llego, tío No llego porque se me va el... Oye, de verdad Estoy quedándome a un metro del punto Todo el tiempo, primo En serio, eh Qué pereza que estoy dando, bro De verdad Tío, qué pereza, bro En serio, tío Nada, tío De verdad Qué pereza que estoy dando Me ha jodido Abel, eh Me ha jodido Abel Pollas, tío De verdad Cómo me ha jodido Cómo me ha jodido La vida, eh Dime que sí, por favor Madre mía, qué mierda Me callo la boca Me callo la boca Me callo No te caigas Vale A ver si no se me pone delante Ningún gordo Vale, ya está Diría que está hecho ¿Verdad? Sí Hostia, pero es que me la he hecho Ahora para pillar a Michael Me la he hecho ahora para pillarlo, tío Vale Hay un turbo para recargar Pero, sinceramente Creo que haciendo así Llego, ¿verdad? Sí Me la he hecho para pillar a Michael A un minuto cuarenta y siete Madre mía Nos hemos quedado muy pillados ahí Le hemos hecho mala suerte Que flipa, eh ¿Cómo? Ah, vale, por aquí Hostia, no se veía bien, eh Vale, vamos Tiro el turbo Lo recargo Eso es buenísima Hostia, mucho Nada, nada, nada Pero, pero Danijo ¿Te apesta el sobaco acaso, bro? Tanta falta te hace bañarte, bro Tanta gana tiene de darte un bañito, bro Hostia, hermano Parece que me ha metido el sobaco, ¿sabes? Me cago en mi papá, eh Me cago en mi papá, eh Vale Es que veo ahí la grúa De verdad, tío De verdad, eh De verdad, tío Es que de verdad Soy lamentable, eh Soy lamentable, tío Soy lamentable, bro Soy una mierda Eso es lo que soy, tío Ojalá que haya algún punto así Es que me he venido abajo, tío Con el Abel este aquí en medio, tío Me he venido bajísimo, bro Me he venido bajísimo, tío De verdad te lo digo, eh Me cago en mi papá Bien, Dani Bien Ay, no, pero no me caeré, ¿verdad? Si clavo capo no me caigo, ¿verdad? Vale Hostia Empiezo a preocuparme, eh O sea, empiezo a preocuparme Lo digo muy en serio Es increíble Las cosas que a mí me pasan Son muy increíbles Lo digo de verdad, eh Empiezo Empiezo a preocuparme, la verdad Empiezo a preocuparme un poco A ver Os digo una cosa Yo voy a saltar así Me voy a dar la vuelta Para caer aquí con el ano Recargar el turbo Y comerme una polla Hostia A ver si pillo el punto ya, ¿no? La madre que me parió, tío En serio Increíble Llevo aquí media hora, tío De verdad Es asqueroso, tío Lo que me da miedo es la grúa esta Pero es que la grúa te tiene que sudar los cojones, Dani Bro, es que te tiene que sudar los cojones, hermano No sé ni lo que estoy haciendo, chavales De verdad Tengo ganas de meterme el Dualshock por el culo La verdad Es lo que me apetece ahora mismo, tío El primero va a 3 minutos 41 El segundo a 2 minutos 29 Es que tengo ganas de meterme el Dualshock por el ano, tío La verdad ¿Qué? ¿Qué? Hay una flecha ahí, pero no entiendo Ah O sea, tengo que caer en ese cubículo Ah O sea, tengo que caer en ese cubículo Pero la peña aquí va un poco borracha, ¿no? Hostia que caigo, eh Hostia que caigo, eh Cuidado Cuidado Vale Sigo Sigo Buenísima, eh Buenísima, hermano Dime que puedo pillar el punto, por Dios Como yo no pueda pillar el punto Oye, de verdad, tío Yo estoy hasta la polla, eh Bro, en serio Vale, espérate Yo creo que sí que cojo Bro, de verdad Nada, chico Me pegué un remojón anal Me pegué un remojón anal Y continuamos la carrera Fantástico Vaya remojón anal Increíble No llego, ¿verdad? Perfecto Vaya remojón anal Espectacular Espectacular Vale Sube El salto es malísimo, hermano Hostia, como cojones Llego allí, tío Ya tocaba limpiarte el culito A ver Voy a coger por aquí mejor Voy a activar el turbo Ahora Ahí está Paso a ir con mucha potencia Y ahora sí Ahora sí Ahora sí No te pases, ¿no, Dani? No te pases, ¿no, campeón? Lo he pillado, lo he pillado Voy fatal, bro 16 puntos de 81 Es que voy fatal, ¿eh? Ah Tengo que venir por aquí Rebotar con la montaña Y ahora Seguir por aquí Vale, pues perfecto Hostia, que me sale bien, hermano Hostia, que me sale bien Increíble Vale, el primero está cerca Dos minutos veinte Cuidado que lo hemos recortado, ¿eh? Hombre, estaría guapo Como pillarla, la verdad Sería emocionante Pero claro, es complicado Porque toda la carrera yendo Última, pues Un poquito ZZ, ¿no? Pero Estaría guapo pillarle Lo vamos a intentar Obviamente, ¿eh? No No sé No me gusta seguir El curso de la carretera, chicos La verdad No sé por qué exactamente Pero bueno Vale, venimos por aquí Venimos por allá Frena Frena Giro Mete turbo Vale Bueno, pues Hay que Cuidado que no lo tengo tan lejos Dos minutos veinte En comparación con antes Que eran cuatro minutos No está tan lejos Vale, este salto Te diría que es bueno Vale, además No tengo ni que desaparecer Perfecto Tengo aquí al tercero Cuidado Cuidadito, cuidadito Vámonos Vale Ostia, es buenísimo, hermano Ostia, qué buena es ¿Pero dónde vas? Vale, vale, vale Eh, voy a reparecer Voy a reparecer Voy a reparecer Uf, no me ha que pillar el punto Gente, se puede remontar Calma No, fatal Fatal No, fatal Goña, fatal Espera, te voy a saltar Desde aquí directamente Porque si no Si no, no puedo, eh Vale El salto es espectacular Guapa la carrera, eh Media vuelta Eso Vale 27 puntos de 81 A ver, quedaron un montón de puntos Tío, el primero a 2 minutos 19 Con que haya un punto difícil Y se quede un poco pillado Ya está, tío Ojalá Ojalá Pero claro Tiene que suceder eso De momento los puntos estos Son más de avanzar Por el planeta tierra Más que de otra cosa Dime Oh, qué bien que lo he Recargado el turbo, coño Que si hago así Me mato igualmente, ¿verdad? Hostia, que si me mato Hermano Vaya tortazo Me acabo de meter Era mejor No tirar el turbo Que tirarlo Vale, 30 puntos de 81 El primero Hostia, es que esto es un poquito De andar En plan Aquí no vamos a pillar la vida Necesitamos algún punto difícil Ah, salía, bro Bueno, no voy ni a reaparecer Porque No merece ni la pena Eso es No me quiero comer el palo Frena, frena, frena Bien Me voy a tirar el turbo Mientras frenas No sé qué estoy haciendo Bueno A ver, hago así un poco Voy a reaparecer mejor Voy a reaparecer mejor Esta parte la he agarrado Un poquito ZZ También te digo Bueno, estamos recogiendo Todo el mapa, tío Y me estoy durmiendo un poco Otra vez te digo Vale Como sea, si todo lo que queda De carrera Lo mismo tengo ganas De meterle un puñetazo al creador O sea, lo mismo me entran ganas Vale Bueno Vale, creo que aquí Se vienen los saltos Por el río Vámonos Oh, Dios Hostia Que me gusta Darme un remojón En el culete Que me gusta Ya, chicos Sé que está mute Es que yo quiero Que el directo sea mute En plan Quiero que os centréis en el gameplay Y que no se me escuche No se me escucha, ¿no? Vale, vale Perfecto Es lo que quiero No me lo voy a caer Pero llego No llego ni de coña, hermano Hostia, de verdad Qué bobolón que soy, eh Qué bobolón que soy, tío Esto es súper fácil, bro Y estoy comiéndome Una mierda, eh Ay, por favor Venga, mani Por favor Venga, va, bro No es tan difícil, tontito Venga, no es tan difícil, tonto Ahora sí Eh... Saca la lengua, Paco Saca la lengua un poco Y así pillas el recargo de turbo ¿Sabes? Pilla la lengua, bro Qué asco, hermano De verdad Qué asco, bro En serio, eh Nada, y ahora me paso por arriba Es que me está tocando esto Los cojones un montón, tío La verdad Me está tocando la polla, bro Es súper fácil No, no Es súper fácil, bro Hay veces que las cosas Súper difíciles No me las paso Y las cosas súper fáciles Tardo la vida Es que no lo entiendo, bro Es que me da coraje, bro Me da un coraje, tío Mira, es que es súper simple, hermano Es súper simple, primo Vale, me voy a la mierda Pero creo que si hago así Bueno, voy a reparecer mejor No, la verdad Creo que es lo más recomendable En este preciso insustante No pillo a Michael Ni aunque me paguen, bro Me cago en mi padre, tío Es que se me ha escapado Llega a salir bien Lo de cuando se me cruzó A Belnite, bro Y lo pillaré, hermano Lo que pasa es que me quedé ahí Pillado muchísimo, bro Vale Queda la mitad de la carrera, amigos Vale La carrera es un poco de turbo rara, eh Me enteré Un poquito Un poquito extraña Vale Te diría que llego de locos Además, no tengo ni que reaparecer Vale Sigo Sigo Dani, la cámara se apagó Hostia, sí También se me ha apagado Soy mutuo Y la cámara se me ha apagado Hostia, no debo de estar Ni en directo, ¿no? Claro que tengo el wifi apagado Y no me doy ni cuenta Ahora es cuando alguien comenta Sí, Dani Pero que vas en serio, eh Estás mutuo Y no tienes la cama Ay, de verdad, tío Ojo Cuidadeta ¿Pero dónde voy, tío? Ay, en serio, tío ¿Esto qué es, bro? ¿Pero qué estoy jugando? Oye, de verdad El que ha creado esto Germán, bro Deja el porro, bro De ver... No, no, no Deja el porro, Germán Por favor Déjalo, bro Déjalo un poco ¿Pero dónde estoy? ¿Pero esto qué es? ¿En qué momento una carrera turbo Se trata de ir por el bosque Con miedo que me peca un bocado Un oso en el culo, tío? Ahora pa' allá Ahora pa' allá, gente Vale, perfecto Vale, ¿y ahora? Ahora tengo que llegar Ahí abajo Vale, perfecto Vale, y ahora aparentemente Tengo que coger por la rampa Pero cojo por la rampa Si me salen los cojones, tontito Mira, mira, atento Atento al espectáculo Atento al espectáculo Lamentable Lamentable, chicos Lo siento Vale, vengo por aquí Me freno Cojo el turro Vale Y hay que llegar Al peñón de Gibraltar Perfecto Joder, que me gusta Un remojón anal De verdad Es que veo el agua Y solamente pienso el agua No sé qué estoy diciendo Perdón No sé qué estoy diciendo ¡Sube! Reaparezco ya Porque voy a pillar Hostia, hostia Que parece que el punto No está ahí Que parece que el punto Es el siguiente Pero en ca... ¡No, no, no, no! ¡He bugeado la carrera! ¡He bugeado la carrera! ¡He bugeado la carrera! ¡Eso! He bugeado la carrera, primo Qué coño, tío No me había pasado esto en la vida He bugeado la maldita carrera, bro O sea, qué cojones Qué cojones, hermano Pero la he desbugeado, cabrón Te la bugeo, te la desbugeo Y te callas la boca ¡Shh! ¿Vale? ¡Píllalo! Eso es Y ahora sigue Eso es Das una vuelta Perfecto Y continúa Perfecto Vale, el primero a 3 minutos 18 Oye, Michael De verdad, bro ¿Te paga Rockstar Games Por ir tan lejos, bro? Cuéntame, Michael O sea, cuéntame No, en serio, Michael Cuéntame, bro Me estás tocando la polla, bro Me estás tocando la polla ¿Te paga Rockstar Games, hermano? Ah, tengo que entrar a la base en mitad Oye, pero esta carrera que es lo que es, bro De verdad Germán ¿Qué carrera has creado, hermano? Vaya Mierda ¿Qué tal, Germán? Que está chula, Germán Joder, tengo una rampa al lado Pues cojo por la piedra ¿Qué? Oh, hostia Que tengo que... Vale, creo que paso la base militar, ¿verdad? La paso, la paso La paso, la paso Oye, ¿tienes vecino? No ¿Cómo voy a tener vecino, bro? Si yo... Vamos a ver Vivo en una casa En medio de una parcela Ay, de verdad Me pesa el culito Vivo en una casa En medio de una parcela, bro Y no tengo pared con pared con nadie Solamente con los... Solamente vivo pared con pared con los chavalitos que tengo aquí Perdón, aquí secuestrado Perdón, perdón Lo siento Ahora Abel primero Ahora Abel primero Hostia, Abel iba antes al lado Hostia, Abel iba antes al lado ¿Cómo coño has remontado, tío? Si solamente era... Estas partes eran de andar por el mapa No entiendo nada, ¿eh? No entiendo cómo he podido remontar A ver, Abel Frénate, Abel Frénate y me lo explicas, bro Por favor Frénate, Abel Ay, de verdad 57.81 Por favor No creéis más que arras turbos así Por... Ay, 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 ay Por favor Que sean tan andando por el mapa No, por favor Por favor, lo pido Vale Ok Perfecto Salto Sigo Vale Están todos reapareciendo un montón Lo que me hace pensar Vale, vale No me hace falta reaparecer Lo que me hace pensar Que debe haber un punto Complicado en algún lado ¿No? Sería increíble, la verdad Ojalá, tío Haya algún punto súper difícil Sería... Es mi... Vamos, mi mayor ilusión Vámonos ¿Qué es lo que más te cabrea de México? Hostia, pues no sé, bro Los mexicanos No No Es broma Es broma Dania, esto ahora voy a estar en la escuela los siguientes días Pues muy bien ¿Qué hace, bro? A estudiar Ay A ver, ya sabéis que yo voy cambiando las horas de directo Según como me convenga ¿No? En plan A ver, espérate Porque me está acostando un poquito Vale, vengo por aquí Tranquilamente Me doy la vuelta Activo el tour Eso es Eso es 65.81 Ahora... Ya, ya Sé que la hora es un poco rara Chico, ya sabéis que últimamente estoy haciendo directo horas un poco raras Hago horas Hago directo a cualquier hora menos a las horas que hace todo el mundo Soy un poco tonto, la verdad Pero bueno 60.81 Nah, tío, de verdad No acaban la carrera, eh ¿Esto qué es? Este pirulo aquí en medio, tío Me recuerda a algo, tío Tiene que haber un salto imposible o algo, eh ¿No creéis? ¿No tienes un horario fijo? No, bro Yo voy a lo que me depara el viento, ¿sabes? Yo soy un alma... ¡Ojo! 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 ¡Increíble! ¡Hostia, lo que acabo de hacer! ¡Madre mía! Vale, cuidado con la palmera, Daniel Dime que lo pillo ¡Oh, qué buena, hermano! Vale, métete ahí en medio Métete ahí en medio Métete ahí en medio ¡Eso es! No llego a pillar el punto Y la reja esa me la como ¡Me la como, eh! Hostia, me ha explotado algo por ahí, eh Vale Y yo, de verdad Creo que están pillados, ¿no? Sí, 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 sí Chicos, están pillados, están pillados aquí Vale, vale, hay un punto imposible Hay un punto imposible ¿No? ¡Hostia, sí, 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 sí! Vale, vale, vale Chicos, hay un punto imposible Menos mal, están aquí pillados ¡Cuidado que la gano, eh! ¡Hostia, manito! ¡Hostia, manito! ¡Hostia, manito! ¡No, se le han pasado los dos a la vez! Yo estoy flipando, tío Oye, 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 oye Por favor, que al final sea muy difícil Necesito remontar esto, tío No, no voy a remontar ni de coña Llevan aquí practicando la vida, tío Llevan aquí practicando la vida A ver Vengo Salto Recargo Lo tiro ¡Oh! Lo recargo de nuevo Me doy la vuelta un poquito Para la... Lo tiro ¡Ay, ay! Hago un trompito Vuelvo a recargarlo ¡Ay! Bueno, si llego a recargarlo Yo aquí me desnudo Y apreciáis mi pene en directo, eh Lo digo muy en serio Voy a tener que reaparecer Voy a tener que reaparecer ¡Vale! No sé dónde estará, eh Pero Lo mismo tengo suerte, eh Reparece Dani Por favor No tenemos todo el día Oye, chicos Nah, acaba de acabar Michael, tío Hostia, está a punto de remontar Tío, ¿por dónde eres? Por aquí He estado a punto de remontar, hermano He estado a punto de... ¡Ah, qué rabia, bro! Claro, es que ya los puntos no eran difíciles La madre que me trajo, tío Vale... Hostia, Abel detrás mía Recordad que Abel se puso primero, eh Increíble, bro Acaba de acabar Junior Abel le tengo que ganar yo ¡Oh! ¿Cómo me he metido por ahí? Bro, bro, bro Abel le tengo que ganar Vale, a ver, se ha caído una piscina, creo Tengo que ir al tercero Venga, Abel Chúpame, chúpame Abel le tengo que ganar yo, chicos Abel le tengo que ganar yo, como sea ¡No, no, 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 no! ¡Que viene! ¡Que viene! Nada, nada, Abel Tranquilito, bro Otra vez será, Abel Lo siento, Abel Otra vez será ¡Oh! Hostia ¡Eso! ¡Uf! De verdad ¡Qué carrera duro, eh! ¡Qué harta de correr, tío! Y al final hemos perdido por poco, eh Hemos perdido por poco Por menos de un minuto, eh Si llegamos a llegar Y la clavamos la primera vez Que hemos llegado ahí Y clavamos el beso Habríamos ganado, tío ¡Qué pena, bro! ¡Qué pena! ¡Qué pena!